bueno acá vamos a hacer un pancito de harina de almendras cuando te quedas sin pan que ya no me queda más nada vuelvo a la harina de almendras es un pan quieto en 90 segundos está pronto ahí tengo dos cucharaditas no dos cucharadas dos cucharadas de harina de almendras lleva un huevo lo puedo romper sin que me caiga en cáscara porque esto de filmar con una mano está difícil ahí está el huevo después lleva una cucharadita de aco alial o el polvo para hornear y manteca derretida o aceite pero como no tengo ganas de ponerme a derretirlo de manteca tengo un poquito aceite ok fácil de del tenedor esto se mezcla muy bien y va al horno microondas por 90 segundos y va al horno microondas por 90 segundos ahí lo ponemos un minuto y treinta y a esperar ok, ¿qué haces? vamos, dale bueno, y a ver cómo quedó este pancito exactamente así entonces lo ponemos en un platito porque no tengo la madera ahora no sé que se hizo la madera no sé que se hizo la madera no sé que se hizo la madera esto como tiene aceite no se pego nada tta tán tta tán si querés lo podés cortar al medio con un poquito de mantequita y esto queda delicioso una manera fácil de comer pan sin gluten ¡Chao!